Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte Venimos ante ti, Señor, para adorarte, toda la gloria, mi Dios Mejor es tu presencia que la vida Es un deleite contemplar tu hermosura Está rodeado de tu santidad Tu presencia es lo mejor Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Rey Venimos ante ti, Señor, para adorarte, toda la gloria, mi Dios Mejor es tu presencia que la vida Es un deleite contemplar tu hermosura Está rodeado de tu santidad Ay, amor, tu presencia es lo mejor Mejor es tu presencia que la vida Es un deleite contemplar tu hermosura Está rodeado de tu santidad y amor Tu presencia es lo mejor 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 Gracias por ver el video.